Hoy, de cada uno de ustedes, las risas, las horas de diversión con nuestra maestra. Hoy, les deseo lo mejor del mundo, por si no vuelvo a ver los más votos no vividos, no se puede olvidar que, antes, antes, se vayan de armonía, siempre los tocamos, nos vamos a recordar y espero que nos volvamos a ver éxitos. Gracias.